Parece que el bautizo de la hija de Kiko Rivera, Irene Rosales, no está saliendo según lo planeado. Y es que la exclusiva cada vez tendría menos peso por las ausencias que poco a poco se confirman. El próximo 12 de marzo es el gran día y de momento solo están como asistentes Kiko, Irene y la pequeña Ana. Un bautizo al que Francisco Rivera no podrá asistir por motivos profesionales. Hay seis días a vueltas con el tema del bautizo, que no se sabe todavía muy bien si va a ser ese día, si va a asistir tu madre finalmente. Ahora parece que Francisco, que tu hermano, tiene una corrida ese día. Y ni siquiera quién iba a ser el padrino de la pequeña, Cayetano Rivera. ¿Por qué Cayetano al final no va a ser el padrino? Sin embargo, y quien menos nos esperábamos ha sido Chabelita, que en estos momentos es la más alejada del clan Pantoja. Pero parece que sí asistirá para sorpresa de muchos. Yo voy a ir ya. Sí, tú vas a ir y tal. Oye, el tema de la exclusiva, eso va aparte, tu hermano, ¿va a ser exclusiva allí con lo de la niña? No lo sé, es que no tengo ni idea, de verdad. Estás desconectada de Kiko en todo ese montón, ¿no? Hombre, yo sé que yo voy a ir a de esto, pero yo no le voy a preguntar eso, que haga lo que sea. Pero, ¿qué pasará con la matriarca Isabel Pantoja? Al parecer la tonadillera podría no asistir por pánico a los medios de comunicación tras su libertad condicional. Entonces, ¿es realmente este bautizo un todo por una exclusiva?